Un gran honor, se los decía al inicio de esta edición de Cita Cultural, Encuentro con el Arte y la Cultura del Canal 4RD, el profesor académico, coordinador de la Cátedra de Historia de la Literatura en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Escuela de Letras de la UAS, director de investigación de la Facultad de Humanidades, coordinador y moderador del diálogo literario internacional. De estos diálogos ya se han revisado varios con diferentes temas, pero que todos giran en torno a la literatura, a su análisis y a adentrarse en los temas y en los desafíos que tiene la literatura latinoamericana y caribeña y la literatura universal en la enseñanza universitaria y en la enseñanza en las escuelas. Con el profesor Juan Aderso Riberas vamos a sostener una interesante conversación, yo se lo aseguro. Ya él ha estado parte aquí en Cita Cultural, ha estado en otras ocasiones. Profesor, un gran honor. Gracias por estar aquí. Un gran honor. Un gran honor para mí, Yanela. Bueno, empezamos por los diálogos, ¿qué usted cree? Porque hay uno que se va a celebrar próximamente. ¿Qué son estos diálogos y qué persiguen? Bueno, primero agradecerte la invitación. Modero y coordino desde hace ya cierto tiempo el Diálogo Literario Internacional, que es un espacio virtual quincenal, es un espacio de la Facultad de Humanidades, de mi Escuela de Letras y ahora también de la Dirección de Investigación que estoy dirigiendo en la actualidad. Es un espacio virtual, como te decía, quincenal, porque cada 15 días tenemos invitados nacionales e internacionales. Siempre los temas irán en torno a la literatura o a la lingüística. Vamos ya por la versión número 25 y realmente en cada espacio, cada diálogo es un desafío, sobre todo porque tenemos un público que nos sigue, tenemos amigos nacionales e internacionales que siempre están esperando la invitación para participar. Como dice una amiga española, tenemos un grupo de dialogueros. De dialogueros. De dialogueros. Entonces, realmente es un espacio interesante. El próximo. Sobre todo porque es muy interactivo. Muy interactivo. El próximo, el sábado 3 de julio, a las 11 de la mañana, nos podemos conectar, abordan el tema, la investigación lingüística y literaria, en el 137 aniversario del natalicio de don Pedro Enrique Sureña, uno de los intelectuales más preclaros, que el pasado 29. Bueno, justamente ayer, 29, la facultad celebró el 137 natalicio. Hicieron un evento muy lindo. Y por eso dedicamos este diálogo a don Pedro Enrique Sureña y a nuestra Facultad de Humanidades. ¿Participar de estos diálogos, profesor, es gratuito? Claro, claro que sí. Todos los espacios que yo coordino, todos son gratuitos. ¿Y auspiciado? Auspiciado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero sobre todo por mi Facultad de Humanidades, donde tenemos a un decano que ha sido realmente siempre solidario con este tipo de espacio, sobre todo con la dinámica de difusión del conocimiento de la literatura y de las humanidades. Debo resaltar, profesor... El doctor Augusto Bravo. Augusto Bravo. Sí. Debo resaltar, profesor Juan Aderso, el hecho de que usted ha podido unir y dialogar con literatos y académicos, con maestros y académicos que abordan el tema de la literatura, especialistas de otros países, en un esfuerzo también por construir unas relaciones internacionales que son importantísimas, ¿no? Sí, sí. Ese diálogo latinoamericano y caribeño con otras entidades universitarias. Sí, con grandes intelectuales, literatos, investigadores de otros países, justamente lo que ha permitido que el diálogo literario internacional se haya convertido en un espacio de prestigio, en un espacio respetable, es justamente la calidad de los invitados, de los panelistas. Estamos hablando de intelectuales de Europa, de América del Sur, de América del Caribe y los dominicanos, obviamente, que siempre han estado ahí para ayudar a consolidar y difundir la literatura, la literatura y también la lingüística. Pero, sobre todo, también estamos incursando incluso en la publicación de obras literarias. El penúltimo diálogo fue justamente la presentación de las últimas obras literarias de literatura infantil de la profesora Jenny Montero, justamente unos cuentos, tiene un libro interesante que se llama Sobre los manatíes. Sobre los manatíes. Entonces, creo que es un espacio... Que ahora liberamos a Lupita y a Juanita. Sí, a lo muy bueno. El caso es que el diálogo literario cada vez se dinamiza más y tratamos de dar a nuestros seguidores, pero sobre todo a los estudiantes que siempre están conectados, de alguna manera propiciar el conocimiento, propiciar el conocimiento y su formación. Si hay lagunas en la educación dominicana, en la educación superior, entonces yo creo que de alguna manera el diálogo literario está llenando, de alguna manera, algún vacío, porque sí los tenemos. Entonces, yo creo que no se trata de sentarnos a criticar, a decir, bueno, la educación dominicana tiene baches, tiene taras, pero es que yo hago para superarla. Entonces, justamente eso es lo que estamos haciendo en el espacio y en los espacios que yo coordino, no solamente en el diálogo, también en los congresos internacionales de lengua literatura y de la costa. Bueno, que ya ahora vamos por la quinta versión y este año, obviamente, será una versión híbrida por el tema de la pandemia, que no se sabe todavía qué va a pasar, y se le va a dedicar a Marcio Veloz Maggiolo. Recientemente fallecido. Recientemente fallecido. Una gran pérdida para la intelectualidad y la literatura dominicana. Es que es un paradigma la literatura dominicana y caribeña y universal, si se quiere. Sí, así es. Han asumido muchísimos otros temas. Nuestra productora, doña Laura Guzmán, me había enviado algunos otros temas que se han tratado en otros, como el tema Literatura e Historia, Eternas Aliadas. Exactamente. Ese diálogo con la historia, ¿no? Exactamente. Estado presente. Y también con la filosofía. Y con la filosofía, sí. Bien, hay un maridaje, ¿no? Definitivamente. Esa literatura, ¿qué trasciende? Indisoluble, indisoluble. Otro tema, escritura y didáctica de la literatura infantil y juvenil. Sí. Cómo la literatura infantil y juvenil, dicen algunos expertos académicos que estuve consultando, son el primer acercamiento, ¿no? Definitivamente. Para ganar lectores. Creo que fue un tema muy interesante. Otro diálogo. Sobre literatura y cine, sobre todo literatura y cine, por ejemplo, del guión a la edición, donde tuvimos interesante... Como ha abrevado tanto el cine, a través de todas las historias, desde la literatura. Precisamente por eso. Mira, nosotros en principio dijimos, bueno, pero hablar de literatura es también hablar de cine, es hablar de todo lo que está relacionado con el quehacer literario, que también es comunicación. Entonces, por eso, pero también es didáctica, es enseñanza. Y por eso, es creación literaria de alguna manera. Entonces, por eso, decidimos ir conectando todo lo que tenga que ver con literatura y las áreas afines. Sobre todo, ¿qué más afina la literatura que el cine, por ejemplo? Pero en cada espacio tenemos expertos. Hubo una versión en la que estuvo Andrés Faría Sintrón, que es quien le produce la... hizo la película sobre la novela Cantela, de Rey Manuel Andújar, que es un gran amigo y que ha estado también invitado, pero también estuvo una productora de la Universidad de Almería, que dirige un centro de documentación moral. Almería en España. Almería en España, que es también mi amiga Nieves Gómez, y que ahora va a estar de nuevo una amiga de ella del centro de documentación, hablando sobre este tema de la investigación literaria. Porque hacer literatura es también hacer investigación. Entonces, lo que yo estoy tratando es de vincular la literatura y las áreas más importantes de las humanidades a lo que tienen que ver con estos espacios de discusión, pero sobre todo a la investigación. Y ahora, desde mi posición de director de investigación de la facultad, entonces creo que es un buen momento para que esa vinculación entre todas las áreas de las humanidades se puedan vincular, sobre todo para desarrollar nuevos proyectos de investigación. En estos diálogos, ¿cuál ha sido el impacto que han tenido en el estudiantado de las universidades dominicanas? Muy bueno, porque... ¿Se han integrado? Se han integrado, sobre todo, no solamente en la República Dominicana, sino los amigos, los profesores, colegas, que tienen docencia en universidades, por ejemplo, en Bérgamo, donde tenemos un acuerdo con la Universidad de Bérgamo a través de Marina Bianchi, en Bolivia, por ejemplo, con otras amigas, en Argentina, en Puerto Rico, de hecho el grupo de los puertorriqueños con Miguel Ángel Fornerín, a la cabeza, ha sido realmente una experiencia. El de Isla Negra. El de Isla Negra. El de Isla Negra, bueno, y de Isla Negra, ya ha publicado muchísimo. También con Carlos Roberto, con este grupo de puertorriqueños que realmente han estado muy vinculados incluso a la publicación y la edición de autores dominicanos. Entonces, con este grupo de intelectuales nosotros tenemos muy buena relación y eso es lo que nos ha permitido llegar a mucho más gente, a un público mucho más amplio. Pero sobre todo en términos de aporte a los estudiantes, hay profesores que han dejado de dar una clase, por ejemplo, ahora en virtual, para que los estudiantes participen en el diálogo, porque es una forma diferente de enseñar y de difundir la literatura. Una pregunta que parecería ingenua, profesor, pero quiero aprovechar su presencia aquí en Cita Cultural para que podamos reflexionar sobre ella luego de esta breve pausa. ¿Por qué enseñar literatura? El valor de la literatura en la enseñanza y el valor formativo integral del estudiante en la literatura. Te respondo ahora o más tarde. Exacto, luego de esta breve pausa. Perfecto. Hacemos una breve pausa y voy a aprovechar esta pausa para recomendar mi recomendación. Morir en Bruselas. Cuánto he disfrutado esta novela que es el fruto de entrevistas y de investigaciones sobre los asesinatos de Maximiliano Gómez el Moreno, líder del Movimiento Popular Dominicano y de Miriam Pinedo, viuda de Otto Morales, acaecidos en 1971, hace justamente 50 años. Un gran aporte de este investigador, don Pablo Gómez Borbón. Si puede conseguirla, sé que estaba en las librerías del país. Creo que tú deberías ir un día al diálogo literario internacional. Sí, voy a ir, voy a ir, voy a ir. Soy una apasionada de la literatura. Y esta es mi recomendación breve. Regreso con el profesor Juan Adelso Rivera, este distinguido académico que nos acompaña en esta edición de Cita Cultural. Regreso con el profesor académico Juan Adelso Rivera, usted sabe, él es coordinador de la Cátedra de Historia de la Literatura en la Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Escuela de Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, director de investigación de la Facultad de Humanidades y coordinador y moderador de lo que hemos estado conversando, de los diálogos literarios internacionales que él ha estado moderando y coordinando. Quedaba una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Por qué enseñar literatura, maestro? El valor de la literatura en la enseñanza y ese valor formativo que muchos especialistas y entendidos en la materia reivindican a la hora de acercarse al análisis de la literatura. Bueno, en la adquisición del conocimiento, no solamente de la literatura, sino también la lengua. Están unidas. Si hablamos de la enseñanza de la lengua y la literatura, no es posible bajo ningún condición en desarrollar el conocimiento, ampliar las experiencias incluso lúdicas sin la literatura, pero sobre todo sin el manejo de la lengua. La literatura se podría ver como un eje transversal, como un eje neural, porque el conocimiento realmente se obtiene a través de la lectura. Y no solamente, bueno, ahí hablamos de literatura porque literatura es un macrosistema donde el estudiante, sobre todo los jóvenes, si le toman amor a la lectura a través de una buena literatura, pero sobre todo si tiene la suerte de tener buenos profesores, entusiastas, motivadores. Entonces, ese alumno que se convierte en un buen lector, podemos estar convencidos de que será muy buen profesional en un futuro. ¿Por qué razón? Porque la lectura y la literatura lo que hacen es que te abren caminos, te abren caminos y te abren la perspectiva. Leer es conocer más del mundo. En mis años de experiencia, sobre todo como profesor, básicamente de estudiantes de educación, mención filosofía y letras, mi gran experiencia ha sido que los buenos estudiantes siempre son muy buenos lectores, por lo tanto, la literatura y la lectura, sobre todo de los clásicos y de los clásicos actuales, porque también hay clásicos de los siglos pasados, pero también hay clásicos actuales, realmente deberían ser una obligación, debería ser un parámetro para que los estudiantes puedan cada día desarrollar capacidades y sobre todo tener un mejor desempeño en el momento de abordar el aprendizaje de cualquier asignatura que tenga que ver con su formación. Yo recuerdo cuando hacía el bachillerato, hace ya muchos años, que se ha ido, profe, hay clases de literatura, porque esa apatía, que incluso los informes PISA, que son esos informes que hacen estudios estadísticos y de medición y de calidad educativa en América Latina y el Caribe, hablan de que la literatura, el reto de los maestros y de los profesores y del sistema educativo es ampliar la oferta de nuevas herramientas, nuevas tecnologías para acercarse a la literatura de una manera empática, lúdica, divertida, participativa. Mira, yo creo que también hay un poco de mitos en todos estos informes y en todas estas cosas que se viven diciendo y yo trato de tumbar un poco los mitos. Por ejemplo, tú oyes que la gente dice, bueno, los estudiantes no leen, los dominicanos no leen, pero tú me tienes que decir a mí, cuáles son los dominicanos que no leen, cuáles son los estudiantes que no leen. Y lo voy a decir ahora públicamente, mis estudiantes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la mayoría son muy buenos lectores. Mis estudiantes de bachillerato, cuando estuve en bachillerato en St. York School, mis estudiantes eran y siguen siendo muy buenos lectores. Los estudiantes de los grandes colegios en este país son muy buenos lectores y de algunos politécnicos. Entonces, también tienen que decirme, producto de una investigación, ¿quiénes son los que no leen? Porque de seguir repitiendo lo mismo, yo creo que tampoco tiene mucho sentido. Hay un asunto que también tiene que ver con el canon literario. Aquí seguimos incluso recomendando libros de amigos, cuando esos libros de amigos no tienen ni siquiera, pasarían una prueba mínima de calidad. Y sin embargo, las seguimos recomendando porque son los libros de los amigos. Entonces, también hay un canon que también sigue siendo excluyente, porque el canon es excluyente. Entonces, ¿por qué en este país no se habla, por ejemplo, de las obras de Ramón Lacay Polanco? Por ejemplo. O la de la poesía de un Luis Alfredo Torres que apenas se menciona. Entonces, hay exclusión. De un don Víctor Villegas. Oh, Víctor Villegas, no. El mismo don Marcio Veloz Maggiolo. Pero Víctor Villegas no está fuera de canon y Marcio Veloz Maggiolo, gracias a Dios, tampoco. Pero hay otros grandes autores dominicanos que han sido excluidos. Entonces, también hubo uno de los diálogos donde hablamos del tema de la transgresión, porque también hay obras que transgreden. Entonces, las obras que transgreden, los profesores no las van a recomendar. Por ejemplo, si tú me dices a mí obras que de alguna manera... Como esta que yo acabo de mencionar. Bueno, esa quizás no transgreda. Morir en Bruselas. No transgreda. Pero hay obras que sí son transgresoras o se consideran como transgresoras. Entonces, ¿qué hace el profesor? Que no las recomienda, que no las lea. Pero lo peor de todo es, profesores que no pueden recomendar o que no leen. Entonces, tú no me puedes decir a mí que si yo no soy lector, yo puedo pretender que mis alumnos lo sean. Entonces, primero hay que tumbar, quitar un poco los mitos en torno a la literatura. Y ese desafío de crear nuevos lectores desde la educación inicial. Bueno, ahí comienza el asunto, pero sobre todo con políticas claras. Y el papel de las bibliotecas, entre paréntesis, ahí no, para lograr su opinión sobre eso. Las bibliotecas son fundamentales. El problema también de las bibliotecas, sobre todo en los centros educativos, es que no es posible tener libros sin tener buenos bibliotecarios. Porque al final se convierte en un montón de libros amontonados en una esquina, donde el estudiante no los lee porque el profesor no los motiva. Pero sobre todo porque no hay una política definida o bien definida de lectura. Pero sobre todo de promoción de la lectura y de la buena lectura. Yo sigo diciendo, para tener buenos lectores, tenemos que tener buenos maestros. Y si no tenemos maestros que sean buenos lectores, entonces no podemos pretender que nuestros estudiantes sí sean buenos lectores. A menos que se haya un asunto muy personal. Y sí te digo, la lectura en este país y la literatura seguirá siendo un gran desafío. Y el sistema nacional tiene que revisar, sobre todo incluso debe revisarse la currícula, el currículum de la educación básica, media y superior. Ahora mismo nosotros como escuela estamos inmersos en un programa de rediseño de la carrera de letras. Porque también hay que entender que las carreras tienen que ser revisadas y tienen que ser rediseñadas de acuerdo a los nuevos tiempos y a las necesidades del momento. Uno de los entendidos que tuve la oportunidad de leer en esta materia para hacer esta conversación con usted, profesor Juan Aderso, decía que la concepción de la literatura es una forma de comunicación social. Sí, definitivamente. Como entenderla de esa manera. Y otros hablaban de que la enseñanza de la literatura versus educación literaria está cambiando la perspectiva de la enseñanza de la literatura. O de la educación literaria. Está rompiendo parámetros. Paradigmas. Está rompiendo paradigmas. Pero es que hay una situación. Y es que la literatura y la lectura deben ser un desafío permanente. Porque además se debe cambiar la perspectiva. Y no podemos seguir pensando como se pensaba hace un siglo. Porque los tiempos cambiaron. La modernidad incluso, bueno el tema del próximo congreso, el quinto congreso de lengua y literatura en la costa será las modernidades. Es que tenemos nuevas modernidades. Y ahora tenemos lectores. Y tenemos tecnología. Y tenemos tecnología. Entonces ya la lectura no es solo del libro físico, también es del libro digital. Y es un desafío. Y la lectura, sea con el libro físico impreso o sea la lectura digital, como quiera es válida. Y yo lo que creo que la gente debe leer, de acuerdo a lo que más le interese y a lo que le resulte más fácil. Y los círculos literarios son importantes. Claro que sí. Son fundamentales. Como estos diálogos que ustedes. Sí, son fundamentales. Los círculos literarios, las peñas literarias, los certámenes, pero los certámenes tienen otra historia. Pero sobre todo los talleres literarios. Yo apuesto a los talleres literarios. Esa motivación ¿no? De que podamos hacer una comunicación estrecha con la obra literaria. Sí, perfectamente. Motivando al lector. Los círculos te permiten eso y los talleres. Ahora, sobre los certámenes literarios, yo tengo mis dudas. Pero ya sería motivo de otra discusión. Yo creo que usted tiene que volver, profesor Juan Carlos. Sí, siempre que me invite. Sí, claro, claro. Para mí sería siempre un honor y para todo el equipo. Entonces, el próximo 3 de julio, en este diálogo, asumimos el tema. Investigación lingüística y literaria. Porque la literatura necesita ser investigada. Constantemente. Constantemente. Es dialéctica. Y explorada. Porque eso es dialéctica. Un gran honor, profesor. Muchas gracias. Un honor para mí, Yanela. Encantada de haberlo recibido. Nos encontramos en otra edición de Cita Cultural. Claro está. Yo aspiro y confío en que ustedes aceptarán esa cita que este equipo, cada edición, les hace a todos ustedes. Muy agradecida de que nos reciban en sus hogares. Hasta la próxima edición de Cita Cultural. Los espero.